Ayer la di Del brazo de otro amor Lo que sintió mi corazón Que se murió Ayer la vi Y muy feliz Que se veía Y mientras yo Con mi dolor Dentro de mi alma Ingrato amor Porque me das Tanto dolor Cuando la vi Mis ojos No lo creía Lo que sintió Mi corazón Que se murió Ay comprendí Que ya mi amor Ya lo he olvidado Ingrato amor Porque me das Tanto dolor Yo No lo he olvidado No lo he olvidado Gracias.